Amigo es aquel en quien puedes confiar Y cuando el mundo se te viene encima, tus amigos estarán ahí Siempre que los necesites, puedes contar con su amor Como el alma refresca, como el sol te calienta Amigos hoy están ahí, juntándose contigo Y a mí, sus amigos Supongo que se preguntarán, ¿para qué los cité hoy aquí? ¡Gracias!